Se llevará a cabo la ceremonia central con motivo de celebrarse el vigésimo tercer aniversario de creación de nuestra Policía Nacional del Perú. Nosotros nos encontramos aquí en el patio de honor de la Escuela de Oficiales en la Campiña Chorrillos. En este momento desciende del vehículo el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien asiste y presidirá esta importante ceremonia. También se encuentran el Ministro de Defensa, Daniel Mora, el Ministro del Interior, Óscar Valdés, el Director de la Policía, Raúl Salazar Salazar, el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, el Presidente del Poder Judicial, César San Martín, entre otros. Bien, en el canal del Perú, así como las palabras del señor General de la Policía y las palabras posteriormente del Presidente Constitucional de la República. Una vez terminada la participación de las autoridades, se llevará a cabo el desfile de honor y así honores de despedida. Señoras y señores, en la parte trascendental de la presente ceremonia por el XXIII aniversario de la Policía Nacional del Perú, tengo el honor de anunciar las palabras del excelentísimo señor Presidente Constitucional y el Presidente Constitucional de la República, el Presidente Constitucional de la Policía Nacional del Perú. Señores Presidentes de los Poderes del Estado, señores Congresistas de la República, señores autoridades políticas, autoridades militares, cuerpo diplomático, distinguidas personalidades que nos acompañan aquí, señores oficiales, generales, superiores, clases, soldados, damas y caballeros cadentes. Señoras y señores, el día de hoy vengo aquí para no solamente saludar el aniversario, el XXIII aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú, vengo también a decirles que estamos construyendo un país, estamos construyendo una república y esta es una tarea permanente, no se está construyendo desde ahora, estamos construyendo ahora hace más de 200 años y no acabamos. Y construir una república significa también construir instituciones, y la Policía Nacional del Perú es una institución. Son 23 años de vida como Policía Nacional, pero ya la Policía existía antes, inclusive en esos episodios del pasado, conflictos que hemos tenido en el pasado, la Policía también participó defendiendo a la patria, armando sus sangres y generando héroes que hoy día generamos. La construcción de la república implica la construcción de instituciones, y una institución no solamente es toda la infraestructura de cemento que hoy día tenemos aquí, y que se ha venido avanzando poco a poco, sino fundamentalmente la institución son valores, usos y costumbres, y que todos las respetamos, estemos dentro o fuera de la institución. Esa es una institución. Y de esa manera hacemos que la institución no solamente cobre una legalidad, sino también una legitimidad ante la población. Y en eso es importante recatar que en los pueblos más recónditos del país la gente pide su policía, que pongan una comisaría acá, que pongan policía acá. Y muchas veces nos vamos con la sorpresa de que en el interior del país el único que representa al Estado no es el soldado, es el policía. Faltando otras instituciones del Estado que tienen que darle vida a la comunidad y no permitir que economías legales se apoderen de nuestra población. Por eso es fundamental el rol de la policía, porque nos ayuda a rescatar a esas poblaciones integradas a la Nación, a la Gran República. Tenemos que unir al Perú. El Perú requiere y demanda desde hace años la unidad. Pero estamos llenos de desconfianza. No confiamos en nadie, la población en general desconfía también de su Estado porque no ha sentido históricamente que el Estado resuelva sus problemas. Y entonces se genera una desconfianza. Y en ese trabajo la policía también actúa para ayudarnos a unir al Perú, a recuperar la confianza del ciudadano con el Estado. Y es importante aquí rescatar el profesionalismo del policía que evita hasta el último momento, hasta el último esfuerzo para evitar derramamientos de sangre. Y ayuda al Estado a ir generando confianza, respetando al ciudadano a través de su policía. El policía es una profesión sacrificada. Es una profesión apneada que tiene un toque, un marco marcial y disciplinario que se rige por reglamentos que no los tiene cualquier institución. Y que tiene una carrera vertical, pirarial y que sabe que en cualquier momento pueden salir también de la institución. Por lo tanto, es una profesión de permanente sacrificio. Cada grado, cada teldaño es un reto más que tiene que avanzar. Cursos, zonas de trabajo, revivimiento, disciplina, conducta, tantos aspectos que se le leía al policía. ¿Por qué queremos ser estrictos con el policía? Porque justamente el policía es la cara del Estado en muchos lugares del país para combatir a los que se portan mal, al delito, perseguir el delito y atrapar a los delincuentes. Por eso es fundamental la lucha contra la corrupción también al interior de nuestro cuerpo. Porque en el caso de un policía sería un agravante la corrupción. Porque se supone que nosotros luchamos contra esto. Pero en este sentido también tenemos que invocar a todas las fuerzas del Estado que acompañan a la policía. Porque tenemos policías en condición, sirviendo y trabajando en condiciones precarias muchas veces en las zonas de extrema pobreza del país y muchas veces no valoramos ese sacrificio del policía. simplemente le exigimos. Pero yo quiero felicitar a la policía porque en este corto tiempo ha venido estando a la altura de esas exigencias logrando capturar bandas de narcotraficantes organizaciones de lavado de dinero que antes no se agarraban. Decomisando más de una tonelada de drogas cocaína naturalidad o pasta básica en menos de tres meses. Son logros que lo viene haciendo la policía con un trabajo profesional con la aplicación correcta de la inteligencia policial para detectar el delito y detectar a los delincuentes. Pero falta todavía trabajar leyes como las leyes de interdicación de dominio dispositivos que coberturen más la acción del policía. Todos tenemos que trabajar acá en unidad porque si un policía agarra a un delincuente ese no puede estar suelto en la calle en 24 horas tiene que estar en la cárcel donde tiene que estar porque si no también creamos una desmoralización en la labor del policía. Es importante entonces que todos los poderes del Estado nos pongamos de acuerdo y que al que lo atrate no lo suelten. Hoy día tenemos gente que ha pulgado en la cárcel por delitos de traición a la patria y están enarbolando banderas que jamás se cerrolaron. Gente que fueron declarados traidores a la patria y están sueltos y muchos están deliriendo otra vez. Necesitamos pues más manudra pero de todos no solamente el policía porque si no dejamos solo a nuestros policías y después le exigimos. Por eso es fundamental entender que hoy día estamos construyendo una nación uniendo al Perú y entendamos que lo que nos une es nuestro pasado nuestra historia nuestro territorio y nuestro territorio nos pertenece a todos. El suelo responde a una jurisdicción local regional pero el subsuelo es de todos. Si el subsuelo no fuera descompartido por todos no seríamos repúblicos. Si debemos simplemente una confederación pero somos una república unitaria y quiere decir que el suelo es la unidad del territorio que nos une como país y eso tenemos que defender. El sentido de autoridad el principio de autoridad se tiene que fortalecer y eso es parte de la unidad política parte de la unidad nacional que va más allá de ideología que va más allá de posiciones partidarias etcétera trabajada por la unidad del Perú y en estas dos tareas la policía nacional siempre está a la vanguardia con sus fuerzas armadas por eso yo creo que cada día más la sociedad valora el esfuerzo de nuestra policía nacional del Perú y de nuestras fuerzas armadas y para terminar a los caballeros caballeros y a las damas que próximamente van a ser oficiales a partir del 1 de enero decirles tres cosas que tienen que puntualizar si quieren ser verdaderos profesionales lo primero es tener una cultura saber lo que pasa en su país saber lo que pasa en el mundo esa es la característica de un profesional la segunda es el dominio de una técnica y acá tiene una serie de especialidades tienen que dominar esa técnica y la tercera característica es que esa técnica que juren ustedes que esa técnica siempre la emplearán para el bien y nunca para el mal con esos tres secretos yo les auguro un éxito a estos futuros oficiales que dentro de pocos días van a recibir su espada van a recibir su padre y van a salir con su galón de oficial a defender al estado peruano en todo el territorio nacional vayan por todo el territorio nacional conozcan conozcan las fronteras conozcan las zonas más pobres del país para que sientan a su patria y la quieran y se den cuenta que el Perú no solamente es límite el Perú es grande y son ustedes los que lo van a hacer muchas gracias a todos ustedes que viva la policía nacional del Perú y que viva el Perú bien han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Humala Tazo quien ha señalado que se debe vivir con legitimidad pero además debe haber unidad en la policía nacional en relación a la ciudadanía además la policía nacional debe poner orden cuando así lo requieran las diferentes zonas o ciudades en nuestro país de la policía